Son 8 de la mañana con 7. El caso de Jenny Vilcatoma, yo no le encuentro mayores diferencias, salvo matices que lo que pasó con Lombardi, que lo que pasó con la señora Glave, ¿es cierto? En cuanto a las discrepancias. ¿Por qué? Porque la verdad es que ellos no son pues de determinado partido político. Ese para mí es el problema con la señora Vilcatoma, que ella no es fujimorista. Ella ha llegado al fujimorismo, como ha llegado también el señor Galarreta, que está pensando en ser del fujimorismo, si es que se pone o no se pone en el fujimorismo. Primer punto. Segundo punto, no hay una ley de partidos políticos que esté como debe estar. No hay una ley electoral que esté como debe estar. Entonces ahora todo el mundo está hablando a dónde se va la señora Jenny Vilcatoma, pese a que con el fujimorismo dice que este es un caso cerrado. Bueno, ¿cómo vea la distancia a las, no sé, 72 horas de la salida de Jenny Vilcatoma de su bancada el congresista Galarreta, que es vocero del fujimorismo, sin ser fujimorista? Lucho Galarreta, muy buenos días. ¿Tu opinión importa? ¿Cómo estás, Fili? Un gusto estar contigo. Buenos días. A ver, ¿en qué va a quedar esto de la Galarreta? ¿Ustedes la van a sacar de fiscalización y se va a ir a Acción Popular? ¿Cómo va a pasar con la novela? A ver, nosotros ya hemos señalado que la congresista Vilcatoma presentó su carta, esta fue aceptada, no está un medio escuchado que ya, no sé si ha dicho, no sabe por qué sigue el proceso disciplinario. En general ya no queda nada, o sea, ya con la carta presentada nosotros la hemos aceptado, le deseamos suerte y para nosotros es un capítulo cerrado. He leído un comentario, ayer hablaba con un colega, un periodista tuyo, este joven de un diario, donde dice que el jueves la van a cambiar. No es así, lo que sucede, para que lo tengan todos los radio oyentes claros, los televidentes también que te siguen, cuando salga o no salga un congresista de una bancada, simplemente a veces un congresista entra a muchas comisiones y se retira, el pleno del Congreso es el que aprueba el cuadro de comisiones. Entonces, las comisiones, la de Constitución, la de Economía donde yo estoy, la de Fiscalización o cual fuese, son integrantes de las diferentes bancadas. Las bancadas tienen determinados integrantes según su peso proporcional. Entonces, obviamente quien no está allá en una bancada tampoco participa, por lo menos por esa bancada, o sea, representando esa bancada en las comisiones, entonces se hace un cambio que es lo que se estipula. De ahí lo de la presidencia de la comisión, eso lo de la propia comisión, que seguro es lógico que esa comisión está dentro de las presidencias de Fuerza Popular. Pero eso se verá en el trámite que cooperará la solicitud. Ahora, ¿a dónde irá la congresista? Eso es un tema que no nos corresponde ya a nosotros, ¿no? Simplemente estamos cerrado el tema, ¿no? A ver, Lucho, pero no me florece. El Cató no va más como presidente de la comisión de Fiscalización. Eso está más cantado que el plebeyo. Las comisiones son de los grupos parlamentarios, ¿no es cierto? Mañana quien no sé qué otro congresista preside otra comisión de otro partido, la señora Mercedes Arauzzi se va, por decirte, esa comisión es del partido de gobierno, ¿no? Porque así ha sido el acuerdo ya de inicio de la legislatura, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a ver eso? ¿Cómo se ve eso? Eso se verá en los días que ya corresponde y hay un procedimiento parlamentario para eso, ¿no? Ahora bien, Lucho, yo entiendo la mecánica de las elecciones en el Perú y lo de los partidos políticos, pero yo no falto la verdad. Tú no eres fujimorista, eres vocero del fujimorismo. Antes he estado en el PPC. Me dice que te vas a inscribir, porque lo he leído que te vas a inscribir. En el fondo del asunto, esto va a la ley de partidos políticos y esta cuestión de la ley de los tránsfugos tiene que ver con que la gente no está afiliada a un partido que se sube un coche electoral, ustedes creían que el Keiko iba a ganar, resulta que no ganó. Y pasado mañana tú también te podrías pelear y te podrías quitar, como se podría quitar. No sé, ¿cuántos congresistas del fujimorismo hoy están inscritos y cuántos no están inscritos? Mira, no sé cómo son los demás grupos políticos, y en mi caso la vez pasada no falta algunos que obviamente no llegaron a veces a la parte de la distribución del cerebro, que son medios trolls y tuitean. Entonces ellos te tildan de tránsfuga a Daniel, a Lourdes o a mí, más porque son antifujimoristas, ¿no? Porque Verónica Mendoza se fue de Gana Perú a formar una bancada. Por ejemplo, en mi caso, yo nunca salí de la bancada con la que llegué al Congreso, nunca. Yo llegué con una bancada, que fue la de Peruanos por el cambio, se integró a la bancada y al final quedamos siete parlamentarios. Además, yo he tenido un almuerzo con los últimos parlamentarios con los que quedamos en la bancada, otros también salieron porque no tuvieron discrepancias o se sintieron incómodos, pero hubo el caso del señor Lluís Simón que se fue, Humberto Olay que se fue, etc. Entonces confunden, por ejemplo, el propio Alfredo Barnechea, que fue del APRE, después se ha sido candidato a Acción Popular. Es decir, un político puede, como cientos, como Antero, como Borea, en fin, terminar su vida política con un partido, como lo hice yo, que yo estaba en el PPC con mis amigos, además que todavía tengo en el PPC, con todos, quedé nueve meses independiente, y más allá de que obviamente yo sentía y queremos en el año 2021 que Fuerza Popular sea gobierno y que Quedico sea presidenta, pero yo no lo escogí porque, como algunos escriben, que subió al carro, porque íbamos a ganar, claro, por supuesto queríamos ganar, y por supuesto que para nosotros ha habido un montón de mala intención del gobierno corrupto de Humala que se fue para mi hermano y hacer un montón de trampa en favor del presidente, que ya fue porque nosotros ya reconocimos el triunfo del presidente constitucional, pero lo escogí como proyecto político. Entonces Fuerza Popular sí es un proyecto de largo plazo, que piensa permanecer en la vía política del Perú, que piensa trascender apellidos, que estamos formando cuadros jóvenes, es un centro amplio, es una visión donde estaba de gente como Huarov, o en mi caso que yo soy a veces un poco más promercado en algunos temas, así que yo no estoy inscrito, pero yo soy de Fuerza Popular y no estoy inscrito por un tema formal ahorita, pero la convicción del liderazgo de Keiko, la convicción de los que representa Fuerza Popular, yo después de, creo que muchos años que estoy en política, siempre tuve la intención de hacer la campaña estando mucho más cómodo a nivel de la recepción que hay en la población. Ahora, hablando de lo de Keiko, hoy día Diario 1 que es abiertamente antifujimorista, este es su derecho, Keiko la mató y la Vilcatoma ha dicho que esto ha sido un linchamiento, o sea, ¿quién la linchó a la Vilcatoma? O sea, tú, Keiko, tu vino... Este es su derecho de no simpatizar o discrepar, lo que no está en su derecho ni el Diario 1 ni la República es de mentir, levantar falsos, distorsionar los hechos, porque a veces le dan dos o tres hechos reales que siempre alguien comenta por ahí, y arman una leyenda, ¿no? Ahí nadie hubo linchamiento. A ver, cuando nosotros ingresamos a la bancada de Fuerza Popular, aunque es un capítulo cerrado, pero yo con gusto, además, a ti, que tú no eres ni anti ni pro, simplemente eres una persona como eres y creo que ese es el valor de un periodista, te lo cuento, o sea, cuando uno llega a Fuerza Popular, aprobamos en la primera sesión de bancada un reglamento, o sea, el reglamento lo conocemos todos, y entre el reglamento hay pues algunas actitudes que uno no puede cometer en relación a infraternidad, en relación a cuestionamientos, en relación a querer quebrar la unidad. No sé si por desconocimiento, actitudes, temperamento, lo que fuese, pero me pelo con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, y acá hay algo raro. Entonces, el proceso de disciplina es simplemente para evaluar, que puede ser hasta una amonestación pública, por favor, déjese de estar peleando en público, puede haber terminado el proceso en disciplina, o dependiendo el nivel, una separación. Entonces, cuando las cosas empiezan ya a trascender de lo que uno puede, digamos, lo normal que uno puede discrepar internamente en el grupo, conversarlo con las cabezas del grupo, en este caso yo soy el vocero del grupo, pero cuando yo estaba viendo por televisión que cuestionaban a una parlamentaria petardear un proyecto, entonces yo dije, creo, si toda la bancada está apoyando el proyecto que era la firma del vocero. Hoy en día hay un solo proyecto, no hay otro proyecto. Entonces, a raíz de ahí hubo situaciones en las que ya el viernes, quien habla como vocero junto con los otros voceros, pide una reunión a la mesa directiva de la bancada. Nuestra bancada y nuestro partido, porque yo estoy además con algunas labores en el partido, con jóvenes, es muy estructural y es muy democrático. Entonces, nosotros tenemos instancias. Y convocamos a la instancia que es la mesa directiva de la bancada, y la mesa directiva de la bancada está conformada por los voceros, por los congresistas que integren la mesa. Hoy en día hay dos, hasta Luz está la congresista Bartra, pueden ser mañana cuatro, puede ser uno, dependiendo cuántos estén en la mesa, o ninguno, no se sabe, pero hoy en día hay dos, y la presidenta del partido. Entonces, los voceros le explican a los más bienes en la mesa directiva que este tema ya se está saliendo de lo que corresponde a la unidad de la bancada y a lo que siempre ha sido Fuerza Popular, que es una bancada que no tiene estos cuestionamientos de estar peleándose afuera. A ver, pero disculpa que te interrumpa, Lucho. O sea, también se ha peleado Cheput con Lombardi, Lombardi tampoco es del partido PPK, y en el caso de Marisa Glave, que ha sido, creo que, más feo todavía, es como que a ti te voten de la vocería por periódico, ¿no? O sea, pero de un frente, de una alianza, un frente, ¿no? Correcto, pero el fujimurismo también es un... O sea, tú en el fujimurismo eres algo muy parecido a lo que es Marisa Glave ahí, porque el fujimurismo también es un frente. O sea, es como que a ti te hubieran sacado por periódico de la vocería. Sí, claro, ahí ellos han tenido un... Pero eso es un tema de ellos, ¿no? En el caso nuestro, en el caso nuestro, yo que soy el vocero de la bancada, yo tengo que cuidar mucho, y escrupulosamente, es como va manejando la bancada, ¿no? Entonces, el pedido hacia la mesa directiva es que se convoque para iniciar un proceso disciplinario sobre el caso. Y ese tema fue evaluado por la bancada, y entonces ya lo que ha salido en los medios, ¿no? Que la señora... Pregunta, pregunta, a ver, para culminar, y te agradezco por siempre dar la cara, Lucho, la situación creo que cambiaría con una ley de partidos políticos en donde diga que alguien para ser candidato a concejal, a alcalde distrital, o a alcalde provincial, o a congresista, tenga una determinada cantidad de años en el padrón, y poner una cuota, un porcentaje, X, Y, Z, pequeño, de independientes. Y lo mismo en el Congreso. Si hubiera una ley, entre comillas, antitransfuga, ¿no es cierto?, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando ahorita, sino estaríamos, deberíamos estar hablando del tema del impulso de la economía y de la seguridad, que es lo vital, ¿no a dónde se va la vilcatoma? Donde estamos nosotros ahorita metidos, y eso es lo que más me fastidia personalmente, es que estamos viendo el tema de la delegación de facultades, porque están pidiendo el tema de seguridad, que tiene que ser urgente, en los 120 días, tiene que ser ya, en 30 días, para darle las facultades que se le tenga que dar, las que se aprueben finalmente, y en 30 días resolver. Pero, y nos desvía esta situación, además, a un momento donde el Congreso está en muy buena aprobación, Congreso, además, donde tenemos mayoría, donde todos lo estamos sacando por consenso, donde hay una ley, que es la ley que nosotros defendemos, promovemos, y está en nuestro plan de gobierno, que es la Procuraduría Autónoma, pero que requiere consensual, porque necesita 87 votos, o sea, no es que este es mi pelota, yo me la llevo, que yo solo, no, 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 necesito 87 votos, hay que consensuar con los demás grupos, y tratar de convencer que nuestro proyecto, nuestra propuesta es buena, pero coincido contigo, que esta situación terminaría, con unas normas, que hay que hacerlas en esta reforma, de ley de partidos, de antigüedad, etcétera, pero sí te puedo decir, que salvo el caso, que ya, capítulos cerrados para nosotros, la mayoría, Daniel Salaver también es invitado, Lourdes Acortes es invitada, y estamos absolutamente cómodos, en el liderazgo de Keiko, y en un partido con los esfuerzos. Pero la mayoría son invitados, ¿cuántos son de los 72 que quedan? ¿Cuántos son de los fujimorismos? No, porque ya hay una cuota, ojo este, Filipe, que ya hay una cuota de invitados, o sea, que no parte más del 20%, lo que pasa que en la elección, probablemente, esos invitados, frente a la hora de que terminan, quienes ingresan, se puede haber subido un poco más, pero ya fujió la cuota. Por eso te pido que me contestes, con un número, de los 72 que quedan, ¿cuántos son del fujimorismo? ¿Inscritos en el partido? Bueno, a ver, Rosa Bartra no está inscrita, y viene con Keiko hace 20 años, por eso, inscritos pueden haber unos 18 o 20, pero que están mucho tiempo, con fuerza popular, otros 30 y tantos, entonces los nuevos, realmente los que somos nuevos, no pasamos de 20 o 18, ¿no? Y de los cuales, mira, casi la mayoría está comprometidísimo, ¿no? Ok, muy amable, Lucho, gracias. Gracias, Filipe, un fuerte abrazo. 8 y 20, pausa, regresamos. ¡Gracias!